¿Cómo va todo? ¿Cómo va Fabi? Muy buenas tardes. Lamentablemente tenemos que nuevamente hablar de los vehículos que sufren daños cuando circulan por Circunvalación Oeste. En este caso se dieron durante el día de hoy el daño en dos vehículos de la empresa El Norte que recibieron piedrazos y que afortunadamente no pasó a mayores, pero ya en otras oportunidades sí han sufrido estos incidentes otros vehículos y también las personas que circulaban dentro de los mismos. Estoy con Eduardo Speck, él es el responsable comercial de dicha empresa. Bueno, Eduardo, estamos en vivo para aire de Santa Fe. Bueno, contanos qué fue lo que sucedió con dos coches de la empresa en el día de hoy. Sí, buenas tardes. Como es habitual en la zona, bueno, hoy nos tocó nuevamente suscribir de dos siniestros en Circunvalación a la altura del Mercado Norte. Un coche era de empresa El Cóndor que se dirigía a San Guillermo a la hora 11.30 aproximadamente, sufrió el impacto de piedras. Como se pueden llegar a ver en las imágenes, la magnitud de dichos impactos al llegar a bollar la piedra por el tamaño, la chapa del coche y romper el vidrio. Por suerte, ninguno de los pasajeros sufrió ninguna lesión. Lo único que se sufrió es la demora hasta que pudimos parar en un lugar seguro y esperar la otra unidad para hacer el transbordo de los pasajeros y que puedan continuar con su viaje con normalidad. Gracias a Dios no hubo daño hacia pasajeros, no hubo lesionados. Sí, el daño de las unidades y el costo que esto ocasiona, tener que desafectar una unidad, cambiar el vidrio y, bueno, reemplazarlo en el servicio. Uno de los coches que sufrió estos inconvenientes fue a las 11.30, media de la mañana, y el otro, ¿en qué hora? A las 13.30 aproximadamente, o sea, fue en el lapso entre las 11.30 y 13.30 que estaban estos individuos en el lugar, y, bueno, apedrearon a todos los coches, por suerte solamente dos fueron los que sufrieron los coches. ¿Siempre en este mismo sector? En la misma zona ya es habitual, sí. Convalación Oeste, más o menos, ¿para qué? Sí, por ahí, si me vale, a la zona del Mercado Norte. A la zona del Mercado Norte. ¿Y estos coches estaban, me imagino, repletos de personas, ningún daño? Completo los dos, uno con 58 pasajeros y el otro con 44 pasajeros. Por suerte, como te dije anteriormente, ningún pasajero sufrió lesión, y, bueno, lo único es la demora del servicio. Muchas gracias, Eduardo. No, por todo, gracias a ustedes. Ayer luchábamos Fabi, Eduardo Speng, responsable comercial de la empresa del Norte, donde hoy, durante el día, uno de los daños se dio a las 11.30 de la mañana, el otro a las 13.30, en este mismo sector, en Circunvalación Oeste, a la altura del Mercado, donde constantemente estamos dando estas malas noticias de personas que arrojan piedras o artículos hacia los vehículos que circulan por este sector. Exclusivo, aire de Santa Fe. ¿Cómo lo decís, Ezequiel? Y es información exclusiva porque hay gente que se comunicaba directamente con nosotros, por eso lo llamamos y estuvo el móvil ahí, contándonos lo que pasaba, un delito recurrente en lo que es Circunvalación, por ahí más, menos, pero en definitiva sigue pasando, sigue sucediendo, habrá que ver si, por ahí, cuando pasan estas cosas, los controles son intermitentes, si se realizan o si faltan más, porque en realidad esto no es que se soluciona, pero digo, con un patrullaje, con un recorrido, esto se podría llegar a controlar. No tenemos más tiempo, hasta acá llegamos, Eze, gracias por todo, la seguimos.